Estaba bien, eh? Bueno... Voy a ir de casona, eh? De casona vas ahí, jeje, siempre va, Rita. No, no siempre. Es broma. El otro día Clara las dejó en usar. No te las podrías me robar. Es que no tienes que robar. ¿Basta? Sí, es que se la reje. No, no siempre. Ay, que jodíais. A ver si se me da bien el tío este enemigo. Vamos a probarlo. Pero vamos, por lo que he visto en las otras partidas. Entre el ala, los dominions. Es que... Funde que no vea. No hay dios que la mate. Lo que mola es el baile. ¿Cuánto le gusta a Ríos? La gente con faldilla, eh? Porque todos llevan unos faldones. Mira Sona, mira este. ¿Qué faldones? Ahora te voy a decir si no me hacen nunca. Otra decepción. Si nos aproximamos estratégicamente por el flanco. Ah, tonterías. También los deformas llevaremos. Si insistes. Se han generado sentidos. Voy a empezar por la... Por la mano. Voy a empezar abajo, así que... Dale, dale tío, que lo está pidiendo. Lo hagan hasta el flash. Qué bueno. Bueno, la tonta la calle. Empezamos pronto con el piquito. Ey, qué bueno. Ya sé cómo matarla. Con el pájaro le sigue. Qué bueno. Qué buenísimo. Ya suena. Le ha mando un mensaje. La estoy echcharrando. La estoy haciendo mierda, eh? Que la tengo ya. La tengo ya, tío. Es mía. Lo que pasa es que no le controlo cuánto daño hace este hombre. Lo que pasa es que no le controlo cuánto daño hace este hombre. Lo que pasa es que no le controlo. Joder, la tengo muerta, tío. En serio. Fiqui. Tiene robo de vida. Tiene el boliberti. No sé quién tiene. Lucian. Tiene robo de vida, pero... ¡Para los niños, tía! Tiene un buen arriba A mí no me lo digas que dos días tengas La cocinamos ¿Cuántas pociones lleva esa tía? ¿Comías ya? Echado, liberar de la mía Uno parmea, vamos Y yo no sé por qué no sé parmear, ¿no? Es que no, este no tiene ni una La está bajando, toma más la mandorabilidad ¡Para! ¡Malcoca! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya estoy en su torre, me tía. No tengo alentón en este, ¿vale? Que me la cargo. No, porque no tengo manos, ¿ves? Hijo de puta. Ah, ya lo he hecho. No, no. No, no. No, no, no. Ah, sí, con esto lo tengo que ir a un salto rápido. ¡No! ¿Cómo vais? Ay, la tía se va a morir esa... ¡No lo sé! ¡Que no se vaya! ¡Vete! Espérate. ¡Vete! ¡No! No se va a ir. ¡Aguarra a algún enemigo! ¡Puto! ¡Vete de aquí, coño! ¡A la que estoy sufriendo ya! No sé, tía, huele sangre y no se quiere ir. Cuidado con eso, Payne. A mí me lo ha hecho muchas veces Bolivia. ¿Por qué hay eso? ¡No! Eso era un tío. Lo que pasa es que la ha tirado con el culo. Cuidado, cuidado. Va a Mumu. ¡Corre! Ya, ya lo he visto. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué haces? Marear un perdiz. Mi destino es absoluto. ¡Mírala! ¡Mirala! ¡Joder, macho! ¡Qué se ha quedado muy feliz! ¡Tú verás! No puedes conmigo, soy un super fuerte. ¡Eso es que yo voy a matar... ¡Eso es un super fuerte! ¡Yes! ¡Mirala! ¡Eso es! ¡Te voy a matar hasta cuando te he matado. No, si se ha ido a Mumu. Estaba aquí a Mumu y ya se ha ido. Mira. Pero no, pero no. ¡A la boca aquí! Creo que me va a odiar. Y no va a estar guapo, que le podía haber gastado. La he dejado con media vida. Se ha ido a comprar las aliens. Bueno, está muerta de ella. Así que ahora vendrá. Y en la Mumu se ha ido a la base. Que estaba jodido. Que debería ir... También. Una sola base. Vale. Lo siento, tío. Creía que se iba a ir a mi línea. ¿Sabes qué? Con Soy me voy a poner el teleport. Porque el curar no le gasto. No, en serio, no le gasto. No me hace falta. Baja, Laura, baja. Ya le voy a teleport. No, no por eso. Es porque ahora, por ejemplo, me puedo tirar... Es que... Tú verás, tío. No, en serio. No los pdeéis. No, no, no. Dale, dale. Voy a por este. Muy buena, Laura. Venga, vamos a por este. Uy, acá. No. No puedo, tío. Es muy lento el cojo este. Es muy lento, espérate. Lo siento, tío. Laura, vete que te están viendo. Vete que te están viendo. Tienen el WhatsApp ese de la... Casona cerosa. Sí, vete, Rowari. Puedes ponerlo. No, ya. Tito lo que sea joder. Qué cago. Qué hace aquí, Ani? Manko y Manko. Tiene más Manko. No sé por qué he gastado el tirado, la verdad, pero me ha asustado. Cuando he visto los rodillos... ¿Dónde iría la Ami? Laura, me siento hasta sucia con este, tía. Es para banco y no es para los siguientes. Es que no apuntas ni nada, yo que sé. Te pones la R y se acaba el juego. Cuando tengo la bala de la peda de... Joder, macho. ¿Ves? Si tuviera Telefono ahora iba por ti, Jaime. Nah, no pasa nada. A ver si tiro la torre, cojones. El Amumu está arriba, eh, todavía. Ten cuidado. Ten cuidado que siga Amumu por ahí. ¡Aime! ¡No! ¡No! ¡Vete, vete, vete pa' mí, vete pa' mí. ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Qué bueno, bueno, Buffy! ¡No salve a romperla! ¡Qué rola! ¿Cómo corre, tío? Es muy rápido para mí. ¡Putas lunas, ya más! Se muere Fizz, tío. ¿De dónde va? ¡Putas lunas! Pues, joder, a ver, que haces tan mínima gratis. Ya, pero imagínate que va Kali, ¿sabes? Laura, ¿me oyes? Sí, sí, Laura te oye, no tengo los cascos. Vale, pon un Warf por la OLE, ¿vale? ¿Por dónde qué? Por la O, por el BO. Por el BO, para que pueda saltar. ¡OLE! No. ¡Pues no, la verdad! ¡Es el frío! ¡Oh, pero con eso es el fruta! ¡Venga, no está! ¡Soy invencible! ¡Esta aquí Bolivia! pero no sé si se va, si, si, se va, se va, se va, Jaime va para ti nada, no sé hay un guardia, pues está va, pon un guardia en trago y un salto ha gastado el smith con un minion Laura, baja a mumi mira, te lo ha puesto baja a mumi, vale pero vamos a hacer trago, ¿no? vale no tengo mana, chico yo tengo ahí vale y además que a este necesita mucha mana espera, espera, Laura no me la des todavía, ¿vale? dame mana vamos a mi línea vente, vente, Laura vente, Laura, que está aquí tu mano vale, Ani no sé dónde está, ¿vale? se ha ido con la toma mira, mira, está aquí tía, en serio para una cosa es una broma me he quedado sin mana me he quedado sin mana pero... joder deja de ser casona por favor, te hará loco no, a ti te puede gustar no, a ti te puede gustar todo lo que tú quieras pero me estás quitando muertes y así no le da la fuma igual que le podría dar la fuma joder, macho, como se cura por favor, no, a ti te hará loco o sea, por favor esa vez que lo reviento o sea, no le des si ves que va a morir, no le des ayuda a la Jiki aunque le veas con un tiro no le des porque no se me va a ir el jungla está en modo bichos, bichos, bichos solo me sé hacer bichos mira como me ha coturra te la voy a quitar venga, ven ajá venga, vamos a por amigos no, es que no le des ni a la Q o sea, no le des ni a la Q porque ya me la cargo yo gracias por fin no me la quitas le va a pilar parezco yo tu chupo no, mejor como te voy a hacer yo caer pues si, va a ver el sabor ay, ya está te has metido hasta la cocina hostia, vamonos a tu a tu mira, mira, mira que épico mira que épico el bug el bug es suyo bueno, ahora lo cojo y va el cojo corriendo aquí hay alguien ay, me atento que por aquí hay alguien no sé quién está estará no, pues ya no está pues si, está muy bien se baja el río y se va a morir eso, eso corre, Jinx corre, Jinx corre, Jinx desde ahí todavía no he gastado el ward ese que le he comprado a alguien especial para man go es el sueño pero así les lo digo es que da un asco me estoy dando hasta yo yo creo que es peor el sueño pero que no es normal este hombre no es normal vamonos a ranking es broma o sea, la primera vez que le uso en mí aquí en el mapa en el mapa de 5 contra 5 y reviento no me digas tú que no le manco esto no, 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 no me estaba fijando en otras cosas no, 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 no es que si no me meto yo también ¿sabes? pero es que estaba mirando el mapa no, no me lo dejo no, no, no no, no, no a ver el pib no, no hostia, hostia la jim kii jim kii ay, el todo no, pues no ahora, a ver corre Laura, corre, voy yo también, voy yo también, que me compre después de la barra de las edades. Te puede abrir a un con Suey, que no puedes hacer nada más que va a ganar. Voy, Laura. Me hago tres barras de las edades, tres o cuatro. Juega. Joderito. Si es que no me hace falta ni ponerla el guard. Le tengo todavía, eh, aquí, el guard de visión. Hostia, hostia, la Jinxie. La Jinxie tide ayuda a su. Pero si se lo hace, eh. No, ese no. ¡Qué buena! Grabado está. Ah, está ahora. Sí, sí, sí. No, la grabo toda. Lo de para que si sale mal no la sugo. ¿Y desde cuándo está pasando? Desde el principio. Ah, muy bien. Bueno saberlo, ¿verdad? No, las que nos han salido antes con el Yasuo, que él estaba probando. Cuando ya he peleado nueve veces, esas cosas, digo, mira, es que esto, es preferible no guardar, no subirlo. ¡No! 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 ¡Hostia, Laura, eh! ¡Madre! ¿Ya te acabo de supo? No, no, tú no has sido de supo nunca. A mí no me engañes. ¿Te tienes miedo? No está mal yo. Y se voy de Shufo. Que el Shufo hace eso. Me voy. ¿Qué dices? Que se te ha divertido. Vete al top, tú. Me voy, eh. Sí, vete al top. Lo maté. No entiendo. Más penetración mágica. ¿Más? Más penetración mágica. Tú eres perforación mágica ya. Vete al top porque no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué dices? No, no. No miras, valiente eres. Tengo posiciones de mana, eh, Laura. No te apures por eso. ¿Y esa torre? No entiendo. No entiendo. No entiendo. Patatuya Ya sé, ya sé, ¿con qué tengo que jugar si me encuentro un polibear? Pues caso, Taro, ¿cuándo está la vida del Nubia? Con la U, así, ¡jua! A todo el concurso. Dice, yo ya no voy de supor, como si lo hubieras ido, ¿no? Tú nunca has ido a supor. ¿Cuánto te gusta joder? Ese espíritu de misleiner está ahí. ¡11-18! ¡Dios! 7-09. Y es la primera vez. Fue mi primerito día. ¡Joder! ¡Muy bien, gente!